Chocolate orgánico de Amasilia En la localidad de Pueblo Nuevo de Huásimo se ubica Finmac, una de las mejores fincas productoras de cacao en Centroamérica, que desde los años 90 genera su propia tecnología para la producción y procesamiento de cacao orgánico y que cuenta con una planta industrial para la fabricación de licor de cacao para la exportación. La empresa Finmac, por su compromiso con el desarrollo integral de Pueblo Nuevo de Huásimo, ha venido apoyando a un grupo de mujeres de la comunidad con asesorías y capacitación, materia prima y el préstamo de instalaciones para la producción de chocolates. Así nace la Asociación de Mujeres llamada Amasilia. La producción de chocolates la realizan en forma artesanal y son vendidos con muy buena aceptación en tiendas macrobióticas y su principal punto de venta que es la reserva biológica La Tirimbina. Con la elaboración y comercialización de chocolates, la Asociación Amasilia participa en una parte importante de la agrocadena productiva de cacao y deben enfrentar algunos retos para mantenerse en el proceso y alcanzar la competitividad de su microempresa. Estos retos son mejorar sustancialmente la tecnología de producción y de infraestructura física y entrar en otros mercados. La Asociación Amasilia reconoce las fortalezas y oportunidades que tiene la actividad que desarrollan para enfrentar estos retos. Por ejemplo, tienen en cuenta el valor que se está dando al consumo de productos orgánicos y la promoción que se hace de los mismos. Reconocen el fuerte empuje que debe darse a su proceso de desarrollo organizacional y el apoyo que les brindan las instituciones del Estado y los gobiernos locales, que realizan un significativo trabajo para lograr la integración de las organizaciones de mujeres de la zona atlántica y con ello generar mejores condiciones de vida para ellas y sus familias. La Asociación Amasilia trabaja por alcanzar un salto tecnológico en la producción de chocolates y convertirse así en una microempresa competitiva y con ello ir generando un mayor protagonismo de las mujeres en las actividades productivas nacionales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!